Marika, no me acuerdo dónde iba la cámara. Debería hacerlo sin cámara y ya está, ¿no? Como los capítulos anteriores. O sea, creo que... ¿Qué más está en ese sentido? Pero bueno. Supongo que lo pondré con cámara en este, porque lo he hecho sin cámara entre los demás, y luego ya ver la comparación de qué mula más. Es que no lo sé. A ver si luego me voy a arrepentir por no ponerle cámara, bueno, pues que a mí, la verdad, me la suda. Gente que dice, bueno, yo no veo gameplay sin cámara, o stream, y yo... Pues ok. Hola, hey, muy buena gente, soy Magaday. Vamos a continuar Dragon Ball Z Kakarot, ¿dónde lo dejamos? Yamcha y Puar siguen persiguiendo a Son Goku, Bulma y Oolong. Cuando Ana, ven al rey Ox, que tiene la sexta bola de dragón, se encuentra con una niña en la que está atacando un dinosaurio. Aunque parece asustada a la hora de partir entonces al dinosaurio con la cuchilla que lleva sobre su casco. Después lanza rayo con el mismo casco, y hace desaparecer al dinosaurio, lo que demuestra que con Milk, la hija del rey Ox, es mejor no jugar. Esta tipa entrenaba artes marciales, pero ya cuando se volvió madre, o cuando ya se casó, ya dejó todo eso de lado. Qué bonita, ¿eh? No puedo hacer nada. Es curioso, pero no he conseguido... Pescado, no he pescado. Vale, a nivel 14 tengo 42.000 de vida. Y teniendo en cuenta que la poción, la última, cubra 200.000, y que el nivel máximo es... ¡Gracias! No sé si es la máxima, pero gracias. Vale, vamos. Consigue la receta de... Ah, cierto, sí, la misión que me dio mamá. Vamos. Vale, claramente ahí la cámara no va. No me acu... Es que no me acuerdo o nunca la puse en ningún lado, porque... Hecho... Creo que el primer capítulo de Dragon Ball tenía cámara. Ni el son... 9. Ah, no, son 12. Bueno, tampoco... What? Lo que dura el ataque del robotsito este de mierda. Mira, a la... A tu puta casa. Vale. Otra cosa... ¿Ya puedo mejorarlos? ¿Ya puedo mejorarlos? Esto... El super más senco. Pero quiere que lo entrene. ¿Y había otra cosa aquí? Está bien, espera. Ataque aplastador. Pero para eso necesito mejor esto. Luego este. Y ya con este. Pero no me interesan. Yo quiero ataques desde aquí. Bueno. A ver si encuentro... Ahí, no están dentro de momento. ¿La casa? Ah. Justo. Vale. Vamos a hacer esto rápido. No, que cuidado, me cuesta la vida Me va a costar la vida Ese es el super más enco Es que es nivel 20 Es Gohan y Picoro a nivel 20 O sea Bastante interesante Bueno, ya por fin entendimos la mecánica de revelar ataques Y nos la vamos a aguantar porque no puedo ¿Esto está afuera? Ah, pues no ¿Cómo que no puedo saltar la montaña? Que bacano Dije bacano Que guapos los sonidos de Dragon Ball Todos los sonidos son tan icónicos Vale, aquí está la receta esta que me pidió mamá Conoces a mi madre, ¿verdad? Anda, ¿quién eres? Hola Él es el pequeño de mí Tu madre me ha ayudado muchas veces cada vez que me atacan los dos Allí estaba ella para salvarme ¿Qué? Bueno, ya está la receta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De la saga de los Saiyajins. Pero como que tiene un estilo de... De la de ahora. Ah, era con Y. Está abandonado como un pelotudo. ¿Qué es esto? ¿Para qué era lo de... Dinosaurios? No era para entrenar, ¿no? No me dijo nada de la ropa ni nada de eso. Que yo me acabo de dar cuenta. Bueno, aquí no hay un menú, ¿verdad? Un menú. ¿Estos son los que se comen aquí? Sí. Los menús completos son los que tienen esta animación, Bonnie. Qué hambre me ha dado de repente. No quiero manzana. ¿Qué? 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 Me parece que el cuerpo está bien, así que me parece que todos me parecen a mirar a la cara. Me preocupaste también. Entendido. Yo voy a ir a poco. Siempre me hacía mucho, pero me parece que me parecen a las cosas. Sí. Gracias, mamá. Si tienes que ir a la hora, no tienes que ir a la tarde, ¿verdad? Si te vas a ir a la hora, no tienes que ir a la hora. Sí, 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 sí. También. ¿Soy Gohan? ¿Me oyes? ¿Por dónde están hablando? ¿Por dónde están hablando? Telepatía. Gracias por ver el video. ¿Como es el libro? Nunca la has escuchado. ¡Ah, no se! Cuando le explica como funcionan las Enkidama. ¡Ah! 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 ¿Me manda donde el Maestro Roshi y no me manda a ver a Goku? ¿Que Goku está en el hospital? No está muerto. Ni... yo no a... ni un Schumi No? No está claro Qué hay aquí, por cierto? No! ¡Oh! ¡P***, madre! ¿Qué es esto? No me suena de nada. ¡Oh! ¡Ah,危ないぞ! ¡Soy tienes que dejarte! Me tengo que sentence. Señor, ¡ vindad! ¿Qué? Hace años no veíamos a Ibon Man. ¡Años! Y me acordaba que hacían ese sonido. Ah, bueno, mentira. La otra vez estuve viendo la pelea contra Cell y... Pues ahí salen Ibon Man. ¡No! ¡No! Salen Cell Juniors, what the fuck? No me hagáis caso. ¿Un ataque conjunto? ¡Hostia, los tres! ¿Y si puedo todo? A ver, espera. ¡No! Vale. Ahí está. Ahí está. Más que los orbes me importaba subir de nivel. Pero bueno, dame... no sé. Esto era la misión principal, por cierto. Ahí está. Ah... ¡Voy! Gohan yo! ¿Súper villanos? ¿Como super? Ahora puedes encontrar Super villanos por todo el mundo En cada zona hay varios super villanos Y si los derrotan a todos Aparecerán enemigos aún más poderosos Enfréntate ahora No, enfréntate a ellos si te atreves En la pantalla del mapa del mundo Puedo ver en qué zonas hay super villanos Vale, sí Vale, puedo ir A... 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 Intermedio ¿Se refiere a la dificultad o a la historia? A... 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 Como... 50.000 Literalmente una me cuento entera Tengo que comprar más Me gusta como que queda mirando como me sigue A ver, pero me vas a decir No me lo vas a decir Tú lo sabes, lo sabes hace 10 años Porque Lange es de Dragon Ball Cuando Goku era niño la conoce y la trae aquí En el Z no tiene nada que ver Gohan creo que ni la ve Es un personaje de Dragon Ball Estaba hablando de ella con el cabello azul Y yo digo, ¿cuándo me vas a hablar de la del rubio? Pensé que iba a decir Tiene el cabello azul, pero a veces lo tiene el rubio Una chica tierna y dulce Pero a veces Es peor que Vegeta ¿Sabes? Pensé que iba a decir eso ¿Dónde está? ¿Por qué hay dos? Qué guaso La ciudad tendrá más nivel A ver No hay enemigos cerca Más grandes Más grandes Eso dijo él Una rubia ¿Qué? Qué guaso ¿Qué guaso Bye ¿En ranche? ¿Qué guaso Puede queuse Ajudo Bien Cap Paticando madrame Que Son La ən ¿Ves? ¿Y lo Sugaf ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? No se lo entiendes como una pistola Bueno, de hecho una UCI Vaya Yo me jodería Gohan Nivel 18 Que hay que jugar con mucho cuidado Se acabó de cuidar Madre Es que tengo que conseguir algo que mate a muchos, esto es muy bonito Vale, ahí me dio los dos No me mola ni nada que se levante esta puta piedra y no me deja ver Tampoco me puedo elevar, esos son controles que no tengo en la pelea Me han golpeado la fuerza Joder Me ha tardado mucho, me han golpeado demasiado ¿Estás bien? ¡Ah, sí! No, ¿qué es lo que pasa? ¡Es una persona muy fuerte de los gatos! ¡Es una persona como un Goku como un Goku! ¿Eh? ¿Por qué sabes lo que tu padre? ¿Es un gato de Goku? No, no, ¿por qué me quedo malo? ¡Es una persona que tenía como dos años, catorce años! ¿Qué? ¿¡¿Qué?! ¿No tiene sentido? Eh, eh... ¡Eso...! ¡Suscríbete! Si tú lees que te lo sabías, ¡me voy a matar a mi! ¡Ah! ¡Mu-muy bien! ¡Es un gato de poder! ¿Pero... ¿No es Lanchi? ¿Eh? ¡Lanchi es mi! Pero ella no lo sabe, ¿no? ¿Así lo sabe? La historia es que estaba maldita o algo así No me acuerdo De quien habla ¿Yomcha? ¿Yomcha? ¿Yomcha está enamorada de alguien que la goce? ¿Se le está hablando de nadie en...? ¡Oh! ¡Wait! ¿Vale a hacer entrenamiento? Creo que es el mismo siempre O sea, hacer un entrenamiento Tiene un entrenamiento específico Vale, pues entonces vamos a mejorar esto A nivel 3 ¿Vale a hacer esto? Yo ya puedo entrenarlo Entiendo que hay que cambiarlo, ¿verdad? Se autorregulan Correcto Hostia, pero no tengo vida Hostia, pero no tengo vida ¡Pack! 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 Tiene también ¡Pack! Pon la M, me estoy curando 200.000 cuando tengo 50.000 de vida, estoy botando 1.000 de oro. No me va a poder acordar. ¿Puedo hacer este combate? No. Bueno, no me quita mucho. Y tiene 5.000 de vida. ¿Puedo hacer este combate? ¡Hostia! ¿Muta 2? No, no tengo que ir. ¡Todo! ¡Todo! ¡Gracias! Ok. ¡Estoy listo! Ay, no puedo subir Debería poder volar como que quiera Pero no puedo O sea, ¿cómo se ha hecho eso? Eso no lo han enseñado nadie Mira si yo quedé así, ¿no era? No con la asco No con el gatillo La de acercarse al rival Vale Vale, otra de momento pasando Porque literalmente es imposible El super más enco Pero esto, pues Ya lo sé Neizu Kameha En los androides Aprendo el Kameha Ya me jodería Vamos a poner El ataque a plastor Como sin volcán Y me hiciera una erupción Derrite un gran gracia Podrás ver de cerca Gran dragón Chala Echala Echala Ay, bien Tengo Corazos Tengo Bien Ahí Tengo 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 Pero ¿Sabes? ¿Lo reasoné? ¿Bien? Es como Pero como se dice que está en la cara que dijo que ha dicho que era el hijo del gokú. Conocer en primer lugar. Yo lo llamo a la invitación. ¿Suscríbete a la invitación, ¿es que son? Yo había sido un hombre en la muscolera. Ah, yo soy un otro. Como hacer unicamente apodo, mi podería cambiar la cuerpo cuando vuelve a verme. ...y me parece que el color de la cara también se puede cambiar. ¿Qué? ¿Se...性格 que... ...muy bien? ...es así... ...es un poco de peso, ¿no? ...es un poco de peso, ¿no? ...es un poco de peso, ¿no? ...es un poco de peso. 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 ...es un poco... ...y... ...gecąuckyada así... ...ensigo... ...es así que... ...inos a comerse... ...es así. ...comoоды. ...es cualicla del lado... ...se sun Down kind, más... ...es un poco de peso. ... inición a mi zona... Así que, por lo tanto, regresamos aquí. Eso, eso es verdad? Eso es verdad. Me parece que es una persona que me ha ayudado. Si, ¿tienes que comer comida? ¿Tienes que comer comida? Si, si. Vamos a comer. Sí. En versión rubia... Nivel 7 de cosi... Eh, 6 de adulto. Durante el capítulo de la serie principal del grupo estará bloqueada, pero puedes cambiar libremente la composición durante los intermedios. Para elegir los personajes que llevarás a la aventura, seleccionarlos en el menú grupo. Pero tener en cuenta que no tendrás control directo sobre los personajes de apoyo. Oh. Y ahora que hemos visto, ¿verdad? Ay, quizá no. ¡Woo! Le he dado el botón mientras estaba adentro y cuando salí... Sí, aquí también puedo. Vale, si le doy a grupo ahora mismo... Voy a poner a Krilin... Y a Gohan... Y si ahora hago esto, ¿lo hago con él? No. ¡No también me ha hablo! ¡No está! ¡Suscríbete al canal! 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 No entiendo eso de... ¿Ves que aquí el nivel de la... Esta es 3. Aquí es 3. Aquí es 5. O sea, es como... Ah, creo que lo estoy cagando entonces. Wait. Perfecto, le estoy subiendo lo que... Vale, lo estoy cagando. Hay que subirle lo de cada uno a cada uno. Dar los regalos correspondientes. ¿Ya has vuelto a volver? Sí, así es. Entonces, hasta que se vuelva a hacer el vuelo de Burma, ¿verdad? Adelantar por ejemplo Adelantar por ejemplo Adelantar por ejemplo Tú no sabes qué es eso hasta dentro de 40 capítulos Este es el estilo de Bulma El diseño en esta serie En esta saga ¿Qué es eso? Adelantar por ejemplo Adelantar por ejemplo Adelantar por ejemplo Adelantar por ejemplo No le pude dar a Corporación Cápsula Que literalmente está ahí Y fue donde me pidieron que vaya ¿Quién es el de la secundaria? Hostia, Ulón Ulma Eres millonaria Espérate, nosotros no tendríamos por qué estar haciendo la nave Eso la hace el padre Porque nosotros ya tenemos la de Kamisama No le pude dar a la secundaria No le pude dar a la secundaria No le pude dar a la secundaria ¡Suscríbete al canal! Buah, me quería llevar a viejito por delante ¡Ah, no puedo! ¡Uh! Ok, hola ¡Joder! Yo también camino por la ciudad, ¿no te jode? En dos brincos la recorrí Oye, ¿están aquí las cosas? ¿No están en la ciudad? ¿No están en la ciudad? Gracias por ver el video.